La Asociación Balcón de Pilatos celebró este sábado en Villarino de los Aires su 17º aniversario con una excelente comida en el Teso de San Cristóbal. Pollo asado, empanada y ensalada, además de postre, bebida y café, un menú que compartían 190 personas en este emblemático paraje de las Arribes. Fundada en 2006, la Asociación Balcón de Pilatos se ha erigido en este tiempo en uno de los colectivos animadores de la localidad, llegando a aglutinar a más de 300 vecinos en sus filas. En esta comida de hermandad participaban tantos socios como no socios, aunque estos últimos debían abonar 5 euros por el menú, 2 euros en el caso de los niños. Finalizada la comida, la tesorera de Balcón de Pilatos, Arantxa Álvarez Martín, hacía entrega de dos diplomas a dos vecinos de la localidad por su participación en las fiestas de carnaval. Luis Montes y Ricardo Gómez recibían este humilde reconocimiento bajo el aplauso del público allí congregado. Asociación Balcón de Pilatos, Arantxa Álvarez Martín, hacía entrega de dos alumnos a las fiestas de carnaval. Luis Montes y Ricardo Gómez, hacía entrega de dos alumnos a las fiestas de carnaval. Luis Montes y Ricardo Gómez. Arantxa Álvarez Martín, hacía entrega de dos alumnos a las fiestas de carnaval. Luis Montes y Ricardo Gómez, hacía entrega de dos alumnos a las fiestas de carnaval. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.